Ese pastebin de ahí, os lo podéis coger, os lo podéis bajar, es un pastebin muy sencillito, como en el último ejercicio que hicimos. En este caso es un pastebin en el que lo que hace, además de reservar una matriz y liberarla, ahora hace una multiplicación de matrices. Reserva dos matrices, las rellena con números aleatorios y las multiplica. Bien, pues esa multiplicación de matrices lo que vamos a intentar hoy es optimizarla. Bueno, necesitamos saber primero cuánto tiempo tarda esa multiplicación de matrices y después de saber cuánto tiempo tarda, lo que tenemos que ver es cómo hacemos que tarde menos. Primero os voy a mostrar cómo podemos utilizar un profiler, programita, que mide el tiempo de ejecución y que nos va a mostrar algunas estadísticas útiles y con eso después vamos a saber ya cuánto tenemos, lo siguiente va a ser, intenta reducirlo. Bien, en este caso el profiler que vamos a utilizar, hay un montón de profilers, he estado haciendo algunas pruebas con algunos, lo que pasa es que no sé por qué Gprof, que es el profiler estándar que viene con GCC y similar, algo debe de estar pasando ahora mismo en Linux, en esta distribución, que por lo que sea no está dando un resultado correcto. Así es que, si queréis instalaros en vuestras distribuciones de manjaro, o profile es el que he instalado, o profile viene en los repositorios cómodamente, le dais, se instala y vamos a ver cómo utilizarlo de forma básica, tiene muchas opciones, tiene muchas cosas con las que podemos hacer profiling, nosotros vamos a ir a lo básico. Lo básico es que nosotros tenemos el programita y lo compilamos, de modo que yo cojo mi programa, lo compilo, compilado normal, y lo que tengo que hacer es lanzarlo, pero con el profiler, para que el profiler lo que tiene que ir haciendo es ir tomando samples, que se llama, que consiste en ir cada cierto tiempo sampleando lo que está pasando, para saber cuántas instrucciones y cuánto tiempo ha invertido cada una de las rutinas, y cada una de las distintas partes del programa. Para eso tenemos operf, que es una de las herramientas que viene con oprofile. Si a operf le ponemos menos g, que lo que sirve es que va a tener en cuenta todo el stack de llamadas, es decir, va a ir cada símbolo de llamada que se produzca en nuestro código, lo va a ir sampleando, y no solo las partes globales, y guardará información sobre todas las llamadas. A continuación le ponemos menos menos event, que es para decir cuál es el evento que tiene que samplear, y en este caso, este evento que hay aquí, CPU CLK Unhalted, esto significa que va a estar sampleando todas las instrucciones de CPU que ocurren que no son HALT. Como ya conocéis HALT, lo conocéis de Amstrad, también HALT existe en los demás procesadores, y HALT en particular sabéis que lo que hace es que el procesador se queda esperando hasta que pase algo, no gastando CPU, no haciendo nada, con lo cual consume menos, pero no nos interesa saber el tiempo que la CPU pasa ociosa, nos interesa saber el tiempo que la CPU pasa no ociosa, y ese es el evento. CPU CLK Unhalted es medir todo lo que es CPU no ociosa. A continuación veis que le ponemos dos puntos y un numerito. Este numerito en particular, es un numerito dependiente de la frecuencia de reloj de vuestra CPU, y esto es lo que va a marcar la frecuencia con lo que va a estar mirando. Si le ponemos un numerito más pequeño, lo que vamos a hacer es que cada menos tiempo samplee, y por tanto irá sampleando más veces. Esto tiene un límite, hay un momento que si le ponemos un número muy pequeñito, primero, o a partir de un número ni siquiera nos va a dejar, y antes, aunque nos deje, lo que va a ocurrir es que no va a ser capaz de samplear tan rápido como nosotros pongamos. Nosotros podríamos poner, por ejemplo, una velocidad de sampleo, que creo que la mínima que nos deja Operfe en esta máquina, porque él lo mide, es 90.000. Ah, vale. Sí, que se llama m. Vale, vemos que lanza el profiler, y nos sale un warning. Hemos perdido samples, ¿vale? Porque tal, 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 que pongamos un sampling rate más bajo, más bajo quiere decir un número más alto, que samplea con menor, o sea, cada mayor cantidad de tiempo, menos frecuencia, y para eso que usemos el menos menos events, que es el que estamos usando. Si os fijáis, eso lo podemos evitar cambiando el sampleo. Le pongo más, y entonces ya no me va a salir el problema. Si ponemos un sampleo muy bajo, es decir, una frecuencia muy alta, llega un momento que él pierde samples, no puede samplearlo todo. Bueno, como os decía, el número inicial que yo había puesto, depende de la CPU, y ahora vais a ver por qué. Voy a poner el de 90.000, ¿vale? Que es el mínimo, igualmente, ahí, m2, m, aunque pierda samples, no me importa, porque lo siguiente que voy a hacer, veréis que esto, me ha generado un, o profile data, ¿vale? Ahí es donde tiene los datos, de todo lo que ha hecho, del profiling, y ahora lo que yo quiero es mostrarlo. Para mostrarlo, tengo esta otra herramienta, que es opreport, y le ponemos, voy a quitarle el menos x, menos menos symbols, que lo que hace es mostrarnos el report, pero teniendo en cuenta todos los símbolos, es decir, todas las etiquetas de las funciones, y de los métodos a los que va llamando. Le damos así, y veréis, voy a poner más pequeño, para que se vea, que aquí, a ver si lo pongo bien, aquí veréis, que me va poniendo el nombre del símbolo, y me pone, lo que ha recogido. Este símbolo en concreto, multiply matrices, esta función, ha ocupado el 98%, 98,9% del tiempo sampleado, y eso en concreto, son 50.182 samples, cada uno de ellos, correspondiendo, a 90.000, vale, 90.000 clocks, que eso tiene que ver, con la frecuencia, de la CPU, bien, ahora lo veremos, lo de la frecuencia, vemos que están, todas las demás funciones, como el populate, run matrix, que es la segunda, que más ha tardado, y ha tardado un 0,40%, la segunda, esta es la de rellenar, con números aleatorios, esa ha tardado un 0,40%, 200 samples, y esa, es la que llama random, y aquí veis que random, es lo tercero que más tarda, y luego aquí tenemos, una llamada, a strcmp, y todo esto, vemos que está en las distintas librerías, vale, aquí, llamadas a malloc, llamadas a relocate object, lookup symbol, que esto, esto son, como veis este subrayado de L, es para las librerías, de enlace dinámico, que como veis, tarda un tiempo, en encontrar los símbolos, en las librerías, de enlace dinámico, eso también lo ha encontrado, bien, todo esto, que es muy largo, si añadimos el menos x, que tenía puesto antes, veréis que se hace, un poco más corto, el menos x, lo que hace, es quitarnos, todos los samples, de las dependencias, de las librerías, que nosotros hemos enlazado, y nos muestra, sólo, las de nuestro programa, y entonces, ahí vemos, en comparación, lo que nos tarda principalmente, es multiplicar, 99,5% del tiempo, comparado con un 40%, que es rellenar la matriz, y reservar y liberar, como veis, no nos ha tardado apenas, nada, un poquito, pero apenas nada, bien, de todas formas, aquí lo que me preocupa, es que este numerito, de lo que nos ha tardado, son 50.000 samples, y eso, ¿cuánto es? Bien, si quisiéramos saber, cuánto es, la forma, de saber cuánto tiempo, es el 50.000 samples, como cada uno, de esos samples, son 90.000 clocks, y nuestra CPU, va a, 2.080 megahercios, 2.080 megahercios, es 2.080 millones, de clocks, con lo cual, si hemos tardado, 50.182 veces, 90.000 clocks, tendríamos que coger, ese número, multiplicarlo por 90.000, y dividirlo, por, 2.080 millones, esa división, nos daría segundos, que sería, lo que habríamos tardado, en eso de ahí, y en segundos, ya lo entenderíamos, un poco mejor, aunque comparativamente, podemos entender, que es más tiempo, una cosa que la otra, pero para evitarnos, que esa división, tengamos que hacerla, tan compleja, lo que nosotros podemos hacer, es cambiarle, la frecuencia, de sample, si nosotros pusiéramos, la misma que el procesador, que es esta, al poner, 2.080 millones, lo que estamos haciendo, es que cada sample, que él coja, es exactamente, un segundo, la duración, de todos los clocks, que tiene la CPU, si yo hago esto así, veréis, que cuando vea, las estadísticas, me está diciendo, que está tardando, el multiply matrices, 2 segundos aproximadamente, y los demás, ni siquiera salen, porque, ninguna de las otras llamadas, llega a tardar, un segundo, con lo cual, no llega a ser sampleada, nunca, entonces, ¿qué pasa? que con esto, tengo, más control sobre el tiempo, pero menos resolución, si quiero más resolución, lo que puedo hacer, es, dividir esto por mil, y así tendré, milisegundos, en vez de segundos, le quito 3, un, dos, tres, con la frecuencia, que tiene mi procesador, veréis, que me ha dicho, que ha perdido samples, pero bueno, lo puedo repetir, porque a veces, puede perder samples, porque hay algo, ejecutando de fondo, y tal, veis que no, y ahora ejecuto, y ahí veis, exactamente, estamos tardando, en multiplicar las matrices, 2,098 segundos, y en llenarlas, estamos tardando, 11 milisegundos, que 11 milisegundos, ojo, cuando estamos haciendo, un juego, no es despreciable, porque 11 milisegundos, si lo que queremos es ir, a 60 fotogramas por segundo, tenemos que ir, a 1000 partido por 60, 11 milisegundos, no es despreciable, en videojuegos, pero bueno, ya tenemos como medir, ahora que sabemos como medir, lo que os voy a pedir, es que primero, os cojáis, el código que os he dado, y hagáis esto, para medirlo, para ver como funciona, y en cuanto sepáis como medir, lo que tenéis que intentar, es que tarde menos, es decir, vais a intentar optimizar, la multiplicación de la matriz, para que eso que tarda, sea menos, en vuestras máquinas, tendréis que usar otra CPU, otra frecuencia distinta, si queréis que os salga, en milisegundos, vale, calculáis con la frecuencia, de vuestro procesador, y ya está, pero cuando lo tengáis, la cuestión es, conseguir que eso de ahí, tarde menos, significativamente menos, ojo, porque a veces podéis, ejecutarlo, y puede daros a lo mejor, un milisegundo arriba, o uno abajo, o dos arriba, diez abajo, o algo así, por diferencias de sampleo, porque como mide por sampling, podría no daros exacto, pero significativamente menos, es que pase por ejemplo, de dos mil a mil seiscientos, o de, o a mil ochocientos, una proporción, interesante, un diez por cien menos, por lo menos, así es que cogeos el código, e intentad, optimizar la multiplicación, de la matriz, optimizaciones, por lo menos ahora, que sabemos utilizar, un profiler básico, tenemos algo, con lo que decidir, si estamos optimizando, o no, y no solo con lo que decidir, si estamos optimizando, o no, hay una segunda parte, muy importante, cuando vamos a optimizar, un programa, y es saber qué, porque no podemos optimizar, en general, no podemos llegar y decir, voy a optimizar, esta rutina, porque me parece que, que me gusta, esta misma, voy a optimizar, porque si decimos, de optimizar rutinas, si os fijáis aquí, yo puedo venir aquí, y decir, es que no me gusta, la forma en que relleno matriz, creo que la forma, en que relleno matriz, la puedo optimizar, un cincuenta por cien, así que me voy a centrar, en optimizar eso, y me voy a pegar dos días, para hacer que el rellenado, de la matriz, sea un cincuenta por cien, más rápido, y cuando haya invertido, dos días, resulta, que habré pasado aquí, de que esto tarde, un cero coma cinco por cien, de lo que tarda, todo mi programa, a un cero veinticinco, habré ahorrado, un cero coma veinticinco por cien, de todo el tiempo, no tiene sentido, que yo optimice, cosas aleatoriamente, hay cosas, que aunque no sean óptimas, tampoco es muy preocupante, porque puede que se llamen poco, como pasa aquí, aquí el populate random matrix, se llama una vez, y ya está, y eso rellena la matriz, y a correr, pero imaginaos, que yo en mi programa, además de que fijaos, lo que tarda el multiply matrices, que tarda un huevo, es lo que más tarda, si eso, fuera un algoritmo, que encima, lo tengo que llamar muchas veces, este es el objetivo optimizar, porque una optimización, aquí de un uno por cien, a lo largo de la ejecución, del programa, puede ser un uno por cien, de optimización, de todo el programa, un uno por cien aquí, en lo que afecta al programa, es totalmente despreciable, porque es un uno por cien, del cero coma cinco por cien, una optimización aquí, aunque fuera del noventa por cien, estaríamos hablando, de que estoy optimizando, mi programa, en total, un cero cuarenta y cinco por cien, en este momento, si hago esto, un noventa por cien más rápido, con lo cual, no tiene sentido, que yo optimice, cualquier cosa, tengo que ver, qué es lo que consume más, antes de ponerme a optimizar, y para eso, es para lo que se usa el profiling, lo estamos haciendo, con una herramienta, de profiling, pero, a vosotros, os va a interesar, implementaros, normalmente, vuestro propio profiling, que esto es tan sencillo, como que en vuestro bucle, principal del juego, pongáis un conteo, por partes, cuánto tarda en renderizar, cuánto tarda en, calcular cosas, cuánto tarda la IA, cuánto tarda cada cosa, y entonces, podáis imprimir en pantalla, por ejemplo, cuánto está tardando cada cosa, si vosotros podéis hacer eso, podréis saber, qué partes de vuestro código, son las que consumen más, cuáles son las que merece la pena optimizar, o cuáles se están pasando, porque, a lo mejor, lo que queréis, es que vuestro programa, la IA, no tarde más que una cantidad, porque necesitáis más tiempo, para otra cosa, si se pasa, tenéis que saberlo, es implementar, vuestro propio profiling, aunque sea básico, de contar, puede ser muy útil, si no, estas herramientas, también os van a ser útiles, para empezar, esto está bien, ahora que vemos esto, además, tenemos la ventaja, de que, si hacemos un cambio al programa, podemos saber, si de verdad, es más óptimo o no, si hemos ahorrado tiempo, una de las primeras cosas, que uno tiene que hacer, es tener en cuenta, que nuestros compiladores, saben optimizar, hemos compilado este programa, sin optimizaciones del compilador, y una cosa, el compilador, aunque puede optimizar bastante, no es mágico, esto creo que ya lo habéis visto, en Amstrad, los compiladores actuales, son mucho mejores, que SDCC, que es el compilador, que habéis usado, para Amstrad, pero, los compiladores, hacen cosas, y, pueden mejorar, bastante un código, aunque no son, adivinos, eso por ejemplo, significa, que hay determinadas optimizaciones, que vosotros, podáis hacer, que luego, en realidad, el compilador, también las está haciendo, y no merece la pena, hacerlas, y otras, en las que el compilador, no puede hacerlas, porque el compilador, no puede entender, entender vuestro programa, compilador, se limita, exclusivamente, a que, cuando yo he compilado, si cojo, un código ensamblador, que está haciendo cosas, que se pueden hacer, en menos instrucciones, pues lo hacen menos, pero se limita, a trozos concretos, de vuestro código, no tiene, una información global, de lo que estáis haciendo, ni de qué pretendéis conseguir, ni de qué modificaciones, hay que hacer a los datos, no tiene, no tiene, ninguna visión global, que vosotros si tenéis, entonces, todo eso que vosotros podéis hacer, con un algoritmo, porque entendéis, qué quiere hacer el algoritmo, eso el compilador, no puede hacerlo, y el día que pueda, no haréis falta, es así de sencillo, es decir, no, es que mejoran los compiladores, si el compilador mejora lo suficiente, como para entender, qué es lo que tiene que hacer el código, y hacerlo, no hacéis falta, así es que, mejor que no mejore tanto, de momento, vale, bueno, vamos a ello, paso uno, tengo aquí, el programita, y voy a compilarlo, que antes lo había compilado así, y ya está, pero yo le puedo decir al compilador, menos o dos, que esto es, el nivel de optimización, si ponemos menos o cero, lo forzamos a que no optimice, absolutamente nada, que es casi, casi como sale por defecto, es lo que se llama, un modo verbose, en el que el código, que genera, es casi, casi, una traducción literal, de lo que estáis haciendo en c, a lo que, va a hacer el ensamblador, cuando le ponemos, menos o uno, menos o dos, y menos o tres, él lo que hace es aplicar, distintos niveles de optimización, que consisten en, coger ese código, y decir, bueno, aquí, hago, pasos uno, dos y tres, que me llevan a una cosa, pues, si eso lo puedo hacer en un solo paso, quito tres, y hago uno, vale, es, muy resumidas cuentas, es más o menos lo que hace, si nos acordamos, antes de que yo haga esto, estaba tardándome en multiplicar las matrices 2,098 segundos, vale, así es que ahora voy a pasarle esto, y vamos a ver cuánto tarda ahora, hemos pasado de 2,098 segundos, a 0,596, es decir, el compilador, solo con activar las optimizaciones para esto, ya me ha conseguido un 75% de ganancia, él solo, evidentemente, cuando queráis hacer las versiones definitivas de vuestros juegos, tenéis que tener en cuenta que las optimizaciones hacen falta, porque no vamos a despreciar que el compilador puede hacer estas cosas, pero el compilador no puede hacerlo todo, y en particular, hay una cosa que él no puede hacer, habéis conseguido varias optimizaciones, las optimizaciones que habéis hecho, me gustan, porque significan que habéis prestado atención, a algunas cosas que hemos visto en clase, y cosas que hemos visto en Amstrad os han servido, aquí si os fijáis, lo que está ocurriendo, es que cada vez que accedemos a esto, esto es un puntero, a una matriz, en concreto, este puntero está apuntando a un array de punteros, del cual, cogemos el puntero número i, si os acordáis, esto es una dirección de memoria, a la que le sumo i veces, el tamaño de cada uno de los punteros, es para llegar a otro puntero, y ese otro puntero, una vez lo tengo, me está apuntando a donde empieza la fila, y si a esa fila le sumo k elementos, llego al elemento k, todo esto son las operaciones que hay detrás, de un acceso a un elemento de la matriz, es partir del puntero principal, ir a un array de punteros y coger otro puntero, y de ahí, ir a un array de elementos y coger el elemento, y ahí hay unos cuantos cálculos, que están hechos para dos matrices, esto, una de las optimizaciones, que por ejemplo, vuestros compañeros han encontrado, es, bueno pues, si cada iteración del bucle, yo estoy haciendo los cálculos para acceder, ¿por qué no, si aquí estoy accediendo a la misma fila todo el rato, cojo el puntero de la fila, y luego solamente accedo a cada elemento, y por qué no, en vez de hacer eso, me cojo el puntero al primer elemento de la fila, y voy recorriendo, sumando uno al puntero, en lugar de ir accediendo en cada momento, desde el puntero principal de la matriz, a la fila de punteros de filas, y de ahí a la fila, y de ahí coger el elemento, si voy a ir multiplicando una fila, y resulta que la fila la recorro en orden, lo que puedo hacer es, apuntar al elemento inicial de la fila, y en cada iteración, sumar uno al puntero, y me ahorro este cálculo, y ese cálculo, una vez activamos las optimizaciones del compilador, conseguíais que un 3%, un 3% con optimizaciones, no es despreciable, está bien, si es una parte del motor, y resulta que eso se está ejecutando 20 veces por segundo, 20 veces por segundo, un 3%, no es despreciable, está bastante bien, pero es insuficiente, y es insuficiente, porque os voy a recordar una cosa que os dije, y que os tiene que ayudar, a encontrar una optimización clave, en este ejercicio, que es, lo que más optimiza en un PC, esto lo he dicho en clase, ¿cuál es el elemento clave en un PC, que hay que optimizar, para conseguir el máximo rendimiento? Accesos a memoria, sí, pero hay, un punto importante, que falta en esa afirmación, no, las reservas, no exactamente, porque hemos visto que ahora mismo las reservas en este casi ni salían, el alineamiento es importante, pero por un motivo, lo más importante en PC, es la jerarquía de memoria, y en la jerarquía de memoria, el elemento clave, es la caché, y la caché, funciona, de modo que cuando leemos de la memoria un elemento, él no lee un elemento, esto lo vimos en la última clase, nosotros pedimos leer el elemento que hay en la posición 1000, y él no lee el elemento de la posición 1000, él lee 64 elementos, que van a parar todos a la caché, del 1000 al 1064, de modo que si yo luego accedo al 1001 y al 1002, ya no voy a parar a la memoria, sino que los leo de caché, y leer de caché, es 100 veces más rápido que leer de memoria, así grosso modo, puede ser mucho más rápido, mucho más lento, dependiendo de qué caché tengáis, o qué procesador tengáis, pero en cualquier caso, la optimización para leer de memoria, es leer siempre los elementos seguidos, la segunda optimización, que es el alineamiento, es tener en cuenta cuál es el tamaño de una línea de caché, para empezar a leer, alineado con lo que va a leer él, porque si yo leo el elemento 1004 de la memoria, y resulta que él en caché, va a poner del 1000 al 1064, él tiene que leer toda esa página, toda esa parte que hay, de 1000 a 1064, aunque yo haya pedido el 1004, y vaya a ignorar los tres de antes, entonces, el alineamiento consiste en, si yo hago que mi programa, esté alineado con los tamaños de caché, voy a ir haciéndolo funcionar, exactamente con lo que él va a leer de caché, y lo que yo voy a trabajar, esto es para datos, pero creo haber mencionado ya, que la caché, tiene parte de datos, y parte de código, otra de las principales optimizaciones, que uno puede conseguir, es que los algoritmos, que procesan los datos, ocupen tamaños, proporcionales a páginas de caché, si la página de caché, son 64 bytes, si vuestro código, ocupa 64 bytes, y cabe en una página de caché, se carga una vez, y se lee, el procesador lo lee, de la caché, todo el resto del tiempo, si vuestro código, ocupa mogollón, puede ocurrir, y salta de un sitio a otro, por ejemplo, lo que puede ocurrir, es que cada vez, que hay movimientos, en vuestro código, no esté el código en caché, y el procesador, tenga otra vez, que cargar y descargar, páginas de caché, y os hará más lenta, la ejecución, el principal elemento, en vuestros ordenadores, para ir más rápido, es la caché, y el funcionamiento básico, vale, no tenéis por qué, iros al funcionamiento complejo, para empezar, si queréis, sacarle provecho, sí que tenéis que ir, a más detalle, pero para empezar, el funcionamiento básico, es que la caché, cuando leéis un dato de memoria, no lee uno, sino que lee un churro, seguido, de modo que si queréis optimizar, el procesado de muchos datos, debe intentar siempre ser lineal, es decir, que leáis un dato, y el siguiente está a continuación, en memoria, y el siguiente a continuación, y el siguiente a continuación, si conseguís eso, vuestro programa, va a ser más rápido, que si cuando leo un dato, el siguiente que voy a leer, está en otra parte de memoria, porque entonces, todo lo que se ha leído en caché, no vale para nada, y cada vez que pedís un dato, hay que ir a la RAM, y cargarlo en la caché, y de ahí al procesador, esto está pasando, en este programa, ahora que ya tenéis el hint, ya sabéis cómo optimizar, pensad, cómo lo hacéis, para que este programa, acceda a memoria, lo más linealmente posible, y cuando lo hayáis hecho, probáis, y veréis la diferencia, para poder optimizar esto, para que podáis hacer, una optimización, primero tenéis, como ya vimos en otros ejercicios, lo que tenéis que hacer, es visualizar, cómo están las cosas en memoria, si no visualizáis, cómo están las cosas en memoria, y en qué orden se accede, no podéis saber, qué está pasando, en particular, esto es una, digamos, simplificación, de cómo debe de estar, más o menos, la matriz en memoria, puede no estar exactamente así, en este caso, son las dos matrices, A y B, tenemos dos punteros A y B, que apuntan, a cada una de las matrices, el puntero A, apunta, a un array, de cuatro elementos, en este caso, vale, lo he hecho así, por simplicidad, en realidad tenemos más, el size es 500, o sea que estos eran 500 elementos, pero aquí tengo A, que apunta al primer elemento, de un vector de punteros, y cada uno de estos elementos, que están en el heap, ojo, esto está en el stack, esto en el heap, vale, esto que está en el heap, cada uno de ellos, es un puntero a su vez, que tiene la dirección de memoria, de donde empieza una fila, el siguiente, la dirección de memoria, de donde empieza la otra fila, el siguiente, la dirección de la siguiente fila, y el siguiente, la dirección de la siguiente fila, si yo ahora voy a hacer multiplicaciones, las multiplicaciones de matrices, son fila por columna, de modo, que si yo voy a multiplicar, voy a ir cogiendo, de la matriz A, todos los elementos, de la primera fila, y entonces cogeré, el primero, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, y los voy a multiplicar, por la primera columna, de la matriz B, la primera columna, de la matriz B, es venirse a la primera fila, aquí, luego, a la segunda fila, aquí, luego a la tercera fila, aquí, luego a la cuarta fila, aquí, esto, no está seguido en la memoria, pero no sólo no está seguido, sino que, en cada misma operación, que yo hago, yo estoy accediendo, a este elemento, y a este, luego a este, y a este, a este, y a este, y esto, y esto tampoco están seguidos, en memoria, tengo los datos, bailando, por la RAM, al estar los datos, bailando por la RAM, lo que va a pasar, es, probablemente, estos datos de aquí, los va a poder mantener, en una línea de caché, o en varias, tened en cuenta, que, claro, si fueran cuatro datos, me caben en una línea de caché, si tengo quinientos, esos quinientos datos, me van a ir cogiendo, de sesenta y cuatro, en sesenta y cuatro, en líneas de caché, y la caché, no es infinita, quiere decir, que si esta fila, fuera muy larga, si fuera lo suficientemente larga, podría llegar, a ir invalidando, todas las filas de caché, ella sola, es decir, yo leo, los primeros sesenta y cuatro bytes, y me van a una fila de caché, a la fila de caché, que eso vaya, si había algo, lo invalida, y cuando continúo por aquí, en la segunda fila, iré y cogeré otra, invalidaré la siguiente de caché, y así, si esto ocupase, toda la caché, me invalidaría toda la caché, el mera hecho de recoger esto, con lo cual, yo cojo este, y me lo meten una fila de caché, cojo este, y me lo meterá en otra fila de caché, todo lo que hay aquí, pero claro, cuando voy a leer, el siguiente y este, este de aquí, tiene que ir a otra fila de caché, porque todo esto no lo estoy leyendo, con lo cual, otra vez a leer de RAM, y cuando voy a leer este, otra vez a leer de RAM, y cuando voy a leer de este, otra vez a leer de RAM, y si esto son 500 filas, esto lo estoy haciendo 500 veces, y cada una de las veces que estoy leyendo, va a una fila distinta de caché, con lo cual, eso solo me va a invalidar 500 líneas de caché, para leer 500 datos, así que esto puede invalidar aquello, haciendo que luego, cuando vaya a leer en consecutivo aquí, se me invalide alguna de estas líneas de caché, y tenga otra vez que volver también a leer de RAM, vale, todos estos detalles, tampoco vamos a entrar en concreto, en cómo funciona, lo tendríamos que analizar en detalle, pero aquí el problema está en los saltos, y hay dos saltos, además, como habéis visto, si yo tengo que acceder a través de este puntero, tengo que leer lo que hay aquí, para sumarle a esa dirección de memoria, para que salte aquí, y de aquí leer aquí, con lo cual, si yo estoy leyendo, a través de un salto doble de puntero, también puedo estar tardando más, ese salto doble del puntero, el compilador puede optimizar parte, pero como algunos habéis comprobado, no lo optimiza todo, porque si vosotros llegáis, y en lugar de utilizar eso, lo que usáis es un puntero que apunte aquí, e ir sumando uno, y a continuación un puntero que apunte a otro sitio, y en ese sitio estuvieran, la columna entera consecutiva, e ir sumando uno, eso es infinitamente más óptimo, que lo que tenemos aquí, entonces, primera cosa que se puede hacer, la segunda matriz, el orden en que está, no es el correcto, para que podamos leer elementos uno a uno, y nos está invalidando líneas de caché constantemente, está todo el rato leyendo de RAM, con lo cual no estamos aprovechando la caché, que es el elemento más rápido de nuestro ordenador, ¿qué hacemos? La segunda la podemos transponer, si yo lo primero que hago antes de multiplicar, es calcular la traspuesta de esta matriz, lo que voy a cambiar es filas por columnas, de modo que todos estos elementos, que están separados, yo los voy a poner consecutivos, porque a partir de ese momento, esto será una columna, en vez de una fila, le habré cambiado filas por columnas, y tendré primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna, y cuando vaya a hacer una multiplicación filas por columnas, leeré toda una fila por toda una columna, y ya estaré accediendo a elementos consecutivos aquí, elementos consecutivos aquí, esa primera optimización ya vale su peso en oro, y algunos ya la habéis hecho, y habéis comprobado hasta cuánto vale su peso en oro, esa optimización solo, hace que aún teniendo que transponer primero, primero transponemos la matriz, y luego multiplicamos, aún así, el ejecutable es un veintialgo por cien más rápido, que sin transponer, hacemos más cosas, y tardamos un veintipico por cien menos, fijaos si llega a ser importante, el tema de la caché, que nos permitimos el lujo, de coger una matriz de 500 por 500, darle la vuelta entera, luego multiplicar, y aún así tardamos menos, que sin darle la vuelta a la matriz, eso lo podéis comprobar, ellos ya lo han hecho, los demás podéis coger, hacer la transpuesta, y una vez está hecha, multiplicar, y veréis que efectivamente, claro, la multiplicación por la transpuesta, tenéis que hacerla para que multiplique por la transpuesta, que no haga el mismo orden de multiplicación, sino que será fila por fila, porque ahora la fila ya es columna, ¿vale? Si hacéis eso, veréis que es más óptimo, segunda parte, si a eso le añadís, el no tener que estar dando saltos con los punteros por la memoria, sino que me cojo un puntero a donde empieza una fila, me cojo un puntero a donde empieza la otra fila, y lo que hago es simplemente recorrer las dos sumando uno, y multiplicando, y si luego además lo puedo hacer para que, recordáis que el otro día, reservamos la matriz consecutiva entera, ¿os acordáis de lo que hicimos, no? Si reservo la matriz consecutiva entera, en lugar de reservar las filas por separado, cuando este puntero llega al final y sumo uno, ya estoy en la siguiente fila, no necesito volver a calcular el puntero. Si añado todas esas optimizaciones, resulta que esto, consigo que sea, incluso entre un 30 y un 40% más rápido, que lo que el compilador me estaba dando con optimizaciones. ¿Por qué? Porque el compilador no es magia. El compilador optimiza localmente, simplemente a nivel de ensamblador, de si hago tres cosas que se pueden hacer de otra manera, pues hago dos en vez de tres. Pero él no sabe qué estáis haciendo, él no sabe qué estáis multiplicando matrices, él no sabe qué datos son importantes y cuáles no, él no sabe si se pueden reordenar de otra manera para que sean accedidos más rápido, vosotros sí. Esto es lo que tenéis que hacer. Es más, esto es especialmente importante en vuestros juegos y especialmente importante en motores orientados a objetos y mucho más en motores orientados a componentes. ¿Por qué? Porque si empezáis a usar la memoria aleatoriamente, es decir, necesito un objeto, lo reservo, necesito otro objeto, lo reservo, necesito otro objeto, lo reservo, y conforme vais necesitando, vais reservando, lo que va a ocurrir es que tendréis un objeto aquí, otro objeto aquí, otro objeto aquí, otro objeto aquí, otro objeto aquí, y luego cuando vuestro motor vaya a pintar todos los objetos o vaya a hacer una operación sobre todos ellos, primero coge uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, no están seguidos en memoria. Y al no estar seguido en memoria, ¿sabéis lo que pasa? Lo mismo que aquí. Si las cosas no están seguidas en memoria, no optimizáis la caché. Si el tamaño de las cosas es muy superior al tamaño de la caché, no optimizáis la caché. La caché es el elemento principal en un PC. Pero principal, principal, hasta el punto de que, si esto está mal optimizado, otras optimizaciones pueden no valer nada comparado con esto. Nada comparativamente. De hecho, es más, haced la prueba, en lugar de transponer esta, transponer la otra y multiplicar cogiendo elementos sueltos todo el rato. Y poner los elementos en otra distribución en la que no esté en orden de caché y probad a multiplicarlos. Veréis lo que pasa. Desoptimizaréis perfectamente un 200%, sin despeinaros mucho. Y veréis lo importante que es en un PC que todo esté lo más consecutivo, y no solo que esté consecutivo, sino que se acceda a ello de forma consecutiva, que es lo realmente importante. O sea, podéis tener un orden que no es consecutivo respecto a lo que los datos representan, pero si luego cuando lo vais a ejecutar accedéis a ello en orden consecutivo en la memoria, la optimización es brutalmente mayor que si no lo hacéis. Y como ya os digo, los motores orientados a objetos ya tienen un problema de que los objetos es fácil que los pongáis en cualquier sitio de la memoria, en los decomponentes, ni que decir tiene que si los dejáis a su libre albedrío es un desastre en cuanto a orden de memoria. Es un desastre absoluto. Por esto, lo siguiente que veremos en clase va a ser cómo podemos hacer nuestro propio placement new para que podamos decirle en qué orden queremos las cosas en memoria. De modo que no dependamos de new en plan de que él nos dé memoria y la ponga donde le dé la gana, sino que hagamos lo que hicimos la semana anterior con las matrices, de decir, voy a reservarme la memoria que necesito y voy a mapeármela de modo que en esta zona voy a poner estos objetos, en esta estos, en esta estos otros, y cada vez que yo quiera un objeto de tal tipo sé que me lo va a poner a continuación de los que ya hay en memoria, para asegurarme de que las cosas son lineales en el orden en que las voy a acceder después. Si hacéis eso, vuestro juego puede ser un 200% más rápido sin despeinarse mucho. ¿Habéis entendido esto? Bien, pues si habéis entendido esto, lo que voy a hacer es que os voy a pasar un link a una versión con la traspuesta, aunque os recomiendo que para pruebas lo hagáis vosotros, porque así entenderéis mejor todo el proceso. Deberíais probar en vuestros propios juegos con el o profile o con otros profilers y poneros a ver exactamente qué partes son las que consumes más, qué partes son las que consumen menos y empezar a pensar sobre todo en que ahora estáis en PC y que en PC lo que más os va a optimizar de todo con diferencia es el orden en la memoria. El respeto hacia la caché es súper crucial para que consigáis optimizar de verdad en PC. vale, este es este pastel que tenéis aquí que os estoy poniendo es una versión además, ojo, esta versión es con las matrices estáticas almacenadas en el stack en vez de en el heap. podéis comprobar si hay diferencia entre almacenarlas en el stack o en el heap en cuanto al funcionamiento de las propias matrices probadlo y veréis la diferencia tenerlo en cuenta cuando vayáis a trabajar ahora lo principal en la memoria es que pongáis las cosas en el orden en el que van a ser accedidas y lo segundo principal después de eso que prestéis atención al tamaño si conseguís que los tamaños de las cosas que hacéis sean proporcionales más que proporcionales que sean múltiplo de el tamaño de las líneas de caché estaréis optimizándolo todo al máximo y lo mismo con vuestro código si hacéis un código podéis probar porque en el G++ le podéis pasar menos S cuando compiláis algo y os genera el ensamblador si queréis podéis generar el ensamblador de lo que estáis haciendo de un código pequeñito ver lo que ocupa eso el código máquina y haceros una idea de que deberíais hacerlo multiplicado por 64 bytes si conseguís que vuestros códigos y que vuestros datos estén en múltiplos de 64 bytes estaréis en múltiplos de líneas de caché y eso es lo que os va a conseguir optimizar de verdad solo hemos rascado la superficie ojo multiplicar matrices sigue siendo a día de hoy un problema súper importante porque la multiplicación de matrices está en todas partes en los cálculos optimizar una multiplicación de matrices al máximo es algo en lo que las compañías están súper interesadas solo hemos rascado la superficie os puedo garantizar que este ejercicio trabajándolo más se pueden conseguir incrementos de un 100% con respecto a lo que tenemos ahora sin despeinarse mucho para que os hagáis una idea de hasta cuánto es importante tener en cuenta esto un 0% de estas que tienes más de estar bm Gracias.